Con que logro de aquí, ya siento que hay mucho más rápido de entrar De repente Tengo una guerra en mi mente, no puedo dormir De las ojeras de tan grande se van a salir Si yo no busco el dinero, quiero agarrar por mí Todo esto lo hago por mi madre y también por mí Todas estas ambiciones que a veces tengo son muchas A veces yo me siento solo bajo la ducha Pero yo sé que en el transcurso el señor me escucha Yo nunca pierdo la esperanza, me sobra mucha Siempre confío en el señor y no me desespero Por eso me mantengo rando pa' salir del hierro Hay muchos panas que te venden siempre por dinero Por eso no confío en panchos ni en traicioneros Siempre confío en el señor y no me desespero Por eso me mantengo rando pa' salir del hierro Hay muchos panas que te venden siempre por dinero Por eso no confío en panchos ni en traicioneros A veces me acuerdo pensando que es lo que voy a hacer Han sido muchas malas noches, yo las que pasé Viendo como mami lloraba y no vio nada que hacer Y estaba haciendo movimientos pa' pertenecer Que la muerte me llame, mi corazón lo presiento Ni mi sangre, ni mi pana, le importan mis sentimientos Llego al punto de dolor, que eso es lo único que siento Quiero que ya llegue el tiempo de ponerme más bacano ¿Tú crees que esto es fácil? Yo no lo que confío en Dios, nada más Te deseo de superación, no me voy a dormir A veces yo me siento solo en mi habitación Cansado, vacío Nadie te busca ni te llama, pero en verdad siempre positivo Ya yo estoy harto de la cuadro pared de mi habitación Yo no encuentro qué hacer, yo lo que traño es mi papá Gente que quería una vez, me dejaron solo No confío en sus palabras, solo confío en mi mamá Ya no miro para atrás, yo solo miro para adelante Ya mi corazón tan frío, hay mucha gente ignorante Con sus caras de bien puertas, se disfrazan de falsas Y te tiran el bolleo por letras Siempre confío en el señor y no me desespero Por eso me mantengo rando pa' salir del guero Hay muchos panas que te venden siempre por dinero Por eso no confío en panchos ni en traicioneros Siempre confío en el señor y no me desespero Por eso me mantengo rando pa' salir del guero Hay muchos panas que te venden siempre por dinero Por eso no confío en panchos ni en traicioneros Randal, B, J, A, Truco, Valver, Chop Randal, J, A, tío, mi rey, que loco Créete, pajo